Música Vamos a bailar, vamos a bailar Música Poquitos negros de cantadores Que no tuvieran la voz de ti Música Me pesa mucho mi eternidad Mi vida frente al norte de ti Música Me encuentro lejos y rumbo pensando Solo en la presencia de la luz Música Música Poquitos negros de cantadores Que si Dios quiere Como el hombre Música Ay, 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 ay Poquitos Encantadores Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho Que es un capricho el que voy a hacer Música Poquitos negros de cantadores Que si Dios quiere Que es un capricho el que voy a hacer Música Ay, a tu padre Ay, aj, ay, dogay Me pesa mucho mi eternidad Mi vida, mi vida, usted me dejó de ti. O al rancho, aunque los conviertan más baños, no importa. Y échale, primo. Eso es todo, caray. Y que soy lo bonito enterado. Acuérdate, chiquitita. Canta mi canción, vayas. Y aprieta diez veces de ver eso, vayas. Voy a mandarte un papel. Y que estoy muy extrañado. Para que sepas mucho, que te quiero y que te adoro. Si no me he medio borrado. Voy a mandarte un papel. Por él ya estoy llorando. Ay, usted abajó de la uva. Eso es todo. Eso es todo. No lo habito, no lo habito. Por, por él me estoy llorando. Y así me vuelvo a ganar Que descubro más cerraron Del amor que no te daba Del recuerdo que llevas Y así me vuelvo a ganar Ay, condenada ¿Cómo no te voy a querer, chaparita? Ay, mi madre Y como digo el inglés Open the door Una brindola Sin nada window ¿Qué sería, mi amor? Con papi no más Con papi Eso Apachorre, papaisano Apriende el oiga Dígale, espirte con alto Échenle de lado Pensáis lo bonito Alza los ojos y mirá No Que está escrito en el cielo Saludos, papi, compadre, José Rosales Ay, mi padre Ay, mi padre Ay, mi padre El primero El segundo El tercero De reverso, papi Ya que vengan El tercero 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 El tercero